Cuando trabajo con clientes siempre, siempre y siempre intento regalarles un pequeño detalle hacerles una pequeña sorpresa que ellos, por la que ellos no pagan, no está incluido en el contrato pero aún así les hago regalos de bastante valor. ¿Por qué? Pues porque quiero tener un detalle con ellos quiero presentarme no simplemente como profesional sino también como persona y quiero agradecerles por las recomendaciones que me van a hacer en el futuro eso no lo digo, pero sí quiero crear un buen sentimiento en ellos, un buen recuerdo no simplemente de su evento, de su boda o de lo que sea con las fotos sino también de mí como un profesional ser profesional no siempre significa comportarte como profesional en muchos casos es comportarte como una persona más o mejor todavía como un amigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.